No hay nada más imprevisible que un político sin muertos en el armario. Siempre hay alguien que sabe algo. ¿Tienes algo bueno que me quieras contar? La verdad. A ver si la encuentras. Tiene un perfil falso en redes sociales. Eso suena bien. Me llamo Alex. Wendy. ¿Cómo vamos? Han vuelto a casa. Hay un problema en la urbanización Los Altos. Crece que le he roto la puta cara. Estamos hablando de un equipo que tiene como presidente a uno de los empresarios más influyentes de este país. No va a denunciar. ¿Quién? Hay que cuidar a los amigos. ¿Amigos de quién? ¿Crees exactamente lo que ese tipo quiere encontrar? Me está chantajeando. Eso está bien para la familia, pero para nosotros. Divirtiéndose con un chapero en chocada. ¿No te hagas asco? Control de todas, ¿no? Policía. Ella dice que usted la forzó. Yo no le hice nada a esa chica. Todos tenemos algún deseo. Busca el suyo. Una cosa es buscar mierda y otra tirársela encima. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.